Nando, viene Gorriano, fácil, fácil engaña a Biconis para el 1 a 0 por fin del partido. Bien colocado, no muy fuerte pero raso y colocado 1 a 0, tercero del año para el Charrua. En la foto salió Biconis, señor. Muy bien, obrarlo. Estos penales sí me dan gusto, que lo cobra serio Gorriano, concentrado y le pega fuerte engañando completamente a Biconis. Ah, impecable, ¿no? Esta repetición es presentada por KFC, haga su pedido con anticipación y obtenga una entrega sin contacto en kfc.com. Impecable la ejecución de Nando Gorriano con la parte interna del pie derecho, la pelota va girando hacia afuera, la pelota pega en la red de un costado y cuando esto sucede es muy difícil, aunque el arquero adivine. Que no fue el caso, ¿no? Biconis se tiró hacia el sector opuesto. Y pega en la red de ese lado y pegada casi al poste, ¿no? Sí, claro, mejor imposible, ¿no?